Papás Ay mis papás Mis papás Mis papás Vale, 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 vale Lo estoy pasando muy bien, me gusta Buenas, hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos de vuelta con Watch Dogs Con Watch Dogs Con Guerra Mundial Z, episodio número 31 Y hoy volvemos con Marsella, vamos a hacer el episodio 2 de Marsella En el episodio anterior hicimos episodio número 1 1 de Marsella con Eloís Se los dejo aquí en las tarjeticas Les conté que Marsella es de los episodios Más complicados y es porque tenemos Que hacer varias cosas durante la misión Primero, tenemos que buscar Un lugar, después Tuvimos, bueno, les voy a contar cómo fue la misión De Marsella, tuvimos que buscar la farmacia Una vez llegamos a la farmacia nos tocó buscar El En los cuerpos, como ya lo habíamos Hecho en varios episodios anteriores, como lo hicimos Por ejemplo, en, ¿dónde fue que lo hicimos? En Nueva York, en Nueva York Cuando estábamos en el túnel tuvimos que buscar en varios cuerpos Las llaves En cuerpos de militares las llaves En Jerusalén tuvimos que buscar Una tarjeta de acceso En también cuerpos de militares Entonces eso lo tuvimos que hacer Luego, bueno, y fuimos avanzando Blah, 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 blah Tuvimos la primera horda de zombies Marsella tiene dos hordas de zombies Igual como lo vimos en Jerusalén En Jerusalén, en el segundo episodio Cuando estamos en el acantilado es la primera horda Y cuando llegamos a la vagoneta Es la segunda horda Igual dos hordas de zombies Tuvimos después que recoger cargas Como cajas Y llevarlas a la furgoneta En esa furgoneta Eso lo hicimos también en Nueva York En el episodio número uno En el episodio número uno Cuando estamos llegando al tren Antes de subirnos al tren Tenemos que hacer eso Entonces son varias misiones En una sola Entonces como que trataron de combinar eso Para podernos hacer El capítulo un poquito más complicado Y obviamente tiene más zombies Aproximadamente Yo maté 700 zombies más Que mi compañero O que la máquina que mató Más zombies en segundo lugar Entonces obviamente Se pone muy complicado Hoy vamos a jugar con Raúl Que es el segundo personaje ¡Raúl! Es el personaje que tuvimos En el episodio anterior Que yo lo jodí Realmente no estoy siguiendo un orden Están como así en orden los personajes Primero va Eloís Durant Que fue la del episodio anterior Segundo Raúl Diallo Tercera vamos a jugar con Marine LeBlanc Y último con Karim Benzema Karim Wahid Es el que peor me cae de todos Me cae re mal Re mal me cae Karim Entonces por eso también Lo vamos a dejar de últimas Entonces vamos allá chicos Episodio número dos de Marsella Episodio número treinta y uno de Watch Dogs Últimos cuatro episodios Ya nos queda este episodio El capítulo de Marine El capítulo de Karim Héroes de De Marsella Y se acabó esto Bien chicos Episodio número cinco Marsella Capítulo número dos Control de misiles Id a Fort Neulon A Fort Neulon Fort Neulon Eso lo pronuncié en el capítulo número uno Pero no me acuerdo cómo era En lo alto de una colina Enfrente de Marsella Fort Neulon proporciona La cobertura de misiles esenciales Para la región De Cobertura de misiles Ok bueno Cuando las comunicaciones se interrumpen El equipo tres Se ofrece realizar el peligroso viaje Y restaurar el sistema Listo entonces básicamente Esta visión es Ir a Fort Neulon A ver cómo se pronuncia Ok Uff Uff Bien hoy estamos con Raúl Raúl Mata a Karim Raúl A Raúl ya lo habían visto Porque con Raúl jugué El capítulo de cumpleaños de Darío Entonces creo que ya lo habían visto Así que no hay excusas No pronunciaron El nombre de la ciudad Fort Neulon Pero dicen que básicamente Tenemos que atravesar la ciudad Ok Y esas piedras Porque se cayeron así de la nada Aquí atrás no hay nada Y aquí no me puedo tirar No Vale Si hay algo ¿Por qué están disparando ustedes? Ah por esto Gordito Gordita Bien Hay eco ¿no? Hay eco porque estamos aquí Oh que maravilloso Estos arcos son muy 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 típicos italianos Europeos digamos Chap 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 Miren si yo le disparo al cuerpo Mis amigos lo rematan Miren Al cuerpo Mis amigos Zombie pervert Cuando dicen zombie pervertido Es un acechador Alias creeper Alias De los que se esconden ¿Y dónde está? Se cayó Vale Vamos a activarnos Porque estamos muy lentos En este capítulo Encontramos algo Bien Me gusta llevar esta cosa Vale Aquí no hay nada Seguimos Aquí adentro ¿Qué hay? Nada Muy bien Seguimos Aquí atrás Nada Seguimos Ok ¿Quién más perros? ¿Quién más perros? ¿Quién más perros? Muere perro Muere perro Muere perro Arrastrate con la rata Que eres maldito Mentiras Llegamos acá Y nos vamos en esta moto Y se acabó Vale No Seguimos No me dejes distraer Recargo Estás muerto 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 Perfecto Muerto Perfecto Listo que no haya nadie Porque No quiero asustos Llevamos la vida a full Vamos Tranquis ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tiene que Creeper Un acechador Vamos a cambiar La escopeta Y si no está aquí Tiene que estar aquí Vale ¿Y acá qué hacemos? Estoy perdido 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 Ah por acá Cogemos C4 El C4 Me está gustando Más que las granadas No sé ustedes Y más que las granadas De humo Anti-zombies Las granadas de humo Creo que las usamos Solamente una vez Y eran como unas granadas De gas Que repelían A los zombies Como que les hacían daño A los zombies Y si había uno de los Y si había uno de los zombies Estos que Están infectados Que botan gas Neutralizaba ese gas Esas granadas Que teníamos Pero no me gustaban Casi No mataban O sea no mataban Zombies Como tal Los debilitaban Pero no los mataban Vale Y los caminos Muy por acá Sale A tu casa Gordis Botiquín Pero nadie está herido Perdón Se cae mal Karim Me cae muy mal Karim Seguimos adelante Muerto Aquí hay un pasaje Hay un lurker Me da ahí Plap Plap Vale No me den más botiquines Ay esos fusiles No me gustan Ya saben Si ya se pidió en personal Así que No maté ninguno Vale Vamos a coger Por el Pasaje Este Vale Solo por ver Que hay aquí Puedo pasar Y te da Dindon Por perro Por gordo Oh no El otro camino También debería llevar aquí Pero no veo por dónde Por acá Ah si Miren Es por acá El otro camino Era por acá Por acá Ok La amiga Esto está Súper raro Necesito un mapa O algo Porque estoy perdido Si creo que era por acá Miren Ajá En efecto No sé No sé para dónde voy Estoy re perdido Ah ok No 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 Mentira Si No No Si Si No 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 Ah ok No No Ven que no estoy perdido Si 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 Ahorita Ahorita nos metimos por acá Y esta era la otra opción A través del pueblo Por Ok Y un botiquín Me cae mal Karim Una opción era por aquí O la otra opción era por acá Por abajo Seguíamos por acá Y encontramos esta caja Estoy buscando No me tiras No le voy a disparar más A ver Acechador cerca Está aquí abajo Hola bebé Bien Eloís Vale Aquí salíamos acá Está muerta Porque ya la habíamos matado En las nalgas Ok Cambié Fue la ametralladora Bien Esto me gusta Me gusta tener aquí Una Una ametralletica chiquita Al menos Ah ok Espera otra opción Ahí está el perro Uy perro Este me asustó Jeje Tiene como muchos Lugarcitos ¿Qué es esto? Carga Ay Miren aquí Dos cargas de derecha La que acabo de coger La que dejé ahí Bien Bien para hacerlo En multijugador Para multijugador Eso funciona súper bien Hola perros Se mueren Así es Uy Mira entonces Cargas de derecha Llega hasta el ascensor Vale Que hayan muchos Imagínense que 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 Me confundió Nos están dando muchas cargas de derecha Lo cual no es bueno Porque Que nos den tantas cargas de derecha Quiere decir que hay muchos lugares para abrir No hemos abierto evidentemente el primero Pero Quiere decir que necesitamos muchas defensas para la batalla Por eso nos toca abrir varios lugares Ah estos lugares no me gustan Estas fábricas son como las fábricas de En las que estuvimos en En Jerusalén Uy ahí la pasaba muy mal Porque no son claras las instrucciones dentro de estas fábricas Por si acaso Por si de pronto Llegué ¿Cuál cogemos? ¿Subfusil? O Vamos a coger Subfusil Idiota Ahí está Stop Uh por aquí se meten Zombies Segurísimo Me he hecho a la levanta El carro está en la cima Bien Primer Horda de zombies Vamos a utilizar la brecha Aquí están mal las sombras Si se dieron cuenta yo estaba negrito Muy negro O sea más negro ahora Vale Vamos a utilizar aquí un coso de estos Sí ya sé Pero es que lo que pasa es que abrió una brecha Y con la brecha activa no podemos activar los controles ¿Se dan cuenta todas las defensas que nos están dando? Vamos a poner otra torreta allá Supongo que no tenemos que dejarlos pasar hacia atrás ¿Por qué no lo estamos llamando? Pues que te dijera amiga Porque Necesitamos hacer otras cosas antes Como por ejemplo Poner defensas para que no nos maten Sí Porque es que hay zombies Será No, no me puedo devolver Pensé que me podía devolver Pero cerraron la puerta Miren que la puerta la cerraron Que me podía devolver a coger más Más brechas Pero no, no se puede Una red La ponemos acá Este va a poner horrible Horrible, horrible, horrible Horrible Para que me den tres Nunca Creo que nunca me habían dado tres torretas Automáticas Me daban menos Dos Una A veces ninguna Pero tres torretas automáticas Y todavía hay otra caja aquí adentro Espero Viene una metralleta Dos metralletas Voy a poner aquí Voy a poner la otra metralleta La otra torreta automática aquí Porque no tenemos aquí nada en el piso En cambio ya tenemos La El alambre de espinos Y la red de alta tensión Vale, aquí que tenemos C4 Recarga de balas Fusiles Botiquines Tenemos otro botiquín aquí adentro Voy a poner Esto acá Vamos a activar ya De la esta Son Miren Mortero No Baila Bien Suena la alarma Aquí unos nerds Y vamos a darles Bala Vamos a darles balín Mantener la posición Hasta que llegue el ascensor ¿Puedo ir más lento? Vale Adiós Adiós Quiero saber de dónde Ostras Nada fácil Esto lo defendemos fácil Desde que los tengamos a la vista La red de alta tensión Hubiera sido más útil acá Como lo hicimos Como lo solíamos hacer En los En las misiones de supervivencia En el cumpleaños de Darío Lo hicimos así Pusimos una red de alta tensión En la mitad Donde subían todos los zombies Ahí nos paramos Y fuimos imparables ahí Con las balas Chicos Me fumé las balas Bueno Estos no van a pasar Nunca En la vida Eso Tenemos muchas torretas Como para que esta gente pase Muchísimas torretas ¿Y qué está pasando por acá? O sea Acá no hay tantas torretas Así que Prefiero proteger esta zona La madre que nos parió Adiós Ya lo reiniciamos Tú no te preocupes Bebé No es de acá ¡Ah! ¿De dónde es? ¿Alguien ve algo? ¿Alguien ve algo? ¿Alguien ve algo? Yo no veo nada No veo nada No veo nada ¡Uf! Estoy aquí re lejos Lo siento No era mi intención Nunca lo ha sido Placas Vale, vale Hello Hello No tengo esto Vamos a recargar Cúranme 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 No puedo correr Voy muy lento Screamer Ya Ya me tardaron al Screamer Perfecto Y ya sabemos Papás 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 Ay Mis papás Mis papás Mis papás Vale, 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 vale La estoy pasando muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La estoy pasando muy bien Ya llegó el ascensor Pero No me voy a subir Ustedes deben estar preguntando Por qué no me voy a subir Voy a recargar esto Voy a recargar esto Y no me voy a subir Tan rápido Porque necesito esto Ya, listo Munición al máximo Si, yo estoy aware Vamos Vamos a poner esto Para que No ataquen a mis amigos Cuando vengan Listo Que nos cubran las espaldas Y vamos al ascensor Al ascensor Todos al ascensor Esa era la misión No inventé que la misión Era solamente llegar al ascensor Yo lo hiteo Hito Vamos arriba Ah no Pero para subir es inmediato Todas las espaldas Vale Listo Ah la pasé muy bien Esa misión de abajo Me gustó Me gustó La pasé muy bien Matando zombies Hay un Acechador cerca Mejor tener cuidado Voy al segundo piso Primero Listo Karim lo mató Muy bien Brecha Bien ¿Dónde llegan? Listo Bien Lo mataron Antes de que saliera Bien Listo Aquí ya no hay nadie Vamos a recargar Ok Vamos a recargar balas Pensé que nos tocaba Abrir algo ahí O algo Pero no Si más los llamaron A todos los zombies Ya Listo Abrimos la caja Un botiquín Le vamos a poner botiquín Le vamos a poner botiquín A Karim ¿Por qué no me sorprende Idiota? Listo Ya Vamos a la fuerte Al fuerte naval Esa es la misión Mírenla ahí La banderita de Francia Vamos Amigos Tenemos que ayudar al muchacho Que está ahí Sí, sí, sí ¿Quién eres? ¡Oh! Es un equipo completo Miren Este El mono El que tiene miedo El otro que tiene miedo El que tiene mucho miedo Y los militares Y atrás hay otros Stay there Tell us What we need to do You need to lock at the missiles We stole them Around the port You got the name Gaspar Gaspar When we're done here We need you to provide Mísle cover for my health Gaspar Gaspar No No sé hacer qué Bien Ven acá Marine Marine Es estúpida también ¿Dónde está el gritón? Yo no veo el gritón Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Por perro Ya, vamos Hay cosas que quiero coger atrás Quiero ponerle vida a los amigos Quiero hacer cosas Pero es que no me han dejado Vale, 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 vale Vida para Eloís Eloís Listo Vida para Eloís Tenemos que destruir algo No puse cuidado Y algo de Gaspar Gaspar Perdón Granadas tengo Listo, vamos Balas acabo de coger Muérete Una torreta Supongo yo que nos tenemos que parar aquí Por acá va a ser la pelea final Así que me voy a subir acá Voy a poner aquí una torreta Me va a quitar rápido Listo Yo solamente estoy preparando las defensas Todavía no estoy haciendo la misión Ya vi otro misil ¿Son cuántos misiles? Parece que tenemos que activar algunos misiles Vamos a poner esto No sé Por acá Sí, por acá Por acá Creo que por aquí Tiene cara de que nos van a salir por ahí 700 Listo Listo Muere Infector Muere Bitch Vale Voy a buscar más cosas Uy perro Esto me tocó Y ya los tenemos acá Todo bien Vamos a llegar a este que es el que más lejos está No vi más defensas Y me voy a meter por otro camino Uff 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 Menos allá Ok No No, 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 no No me digas 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 Soy taradísimo Soy taradísimo Soy un imbécil Si se dieron cuenta No destruí lo que tenía que destruir Vamos, vamos, vamos Ah, bueno Por aquí estamos protegidos Tenemos la red de alta tensión Hola Vale, aquí nos podemos defender un poco Vale, salgamos de aquí Rápido Ya, ya entendí Ya entendí Ya no había entendido la misión Listo Ya no, si no En serio no había entendido la misión Perdón Dime la vida Calla cerdo Calla, calla Uy, tenemos una arma de francotirador Obviamente la voy a usar Vale Bull, ¿dónde está el bull? Como que lo acabaron antes de que llegara Listo Gracias Vale Bien, 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 bien Arriba hay otras defensas Voy a bajar por aquí Aquí tenemos dos redes de alta tensión No debería ser ningún problema Para nosotros defendernos de los zombies Recargamos misiles Obvio Sube Voy a revisar que aquí no hay nada más Tengo una brecha Vamos a usar la brecha aquí Creo que ya pasamos Sí, ya pasamos la primer La primera oleada En teoría esta debería Oh, toma Que aquí hay más misiles Ok Listo, vamos Vamos, vamos Vamos No miramos que había que Bien Más defensas Bien Una torreta automática Esto Ya sé dónde ponerlo Marine está bajita de vida Marine La estoy tomando con calma Pero Créanme que la estoy Que estoy súper serio con esto Necesitamos esperar que se pase eso Si no se pasa ese gas No puedo pasar Voy Vale Listo Vamos a poner la torreta aquí No era ahí Pero bueno ¿Tengo misiles? Sí Listo A ver ¿Será que ahí le doy? ¿Qué dicen ustedes? Yo no sé No Esto está re complicado Muchachos Está re Re complicado A ver Primero se me fueron Para la porra Dale Vale Mirá que son como más Como así Y como ahí Va para allá Pegaron Pero no pegaron Donde era Un poquito más Para acá Listo Ahí Lo voy a dejar ahí Seguramente ahí Les pego Seguramente Bomber Uy Explotó Un A un Lurker Aquí no habían De pronto misiles ahí Cerca Digo Ah no hay misiles Vale vale Esta ruta me gusta Porque ven que está como escondidita Y salimos bien adelante Vale vale No pero está ridículo Que tengamos que 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 destruir eso Con un arma Que ni siquiera hemos manejado Está chévere Porque como les digo Es un nuevo Nivel Pucha No hay más No hay más misiles Amigues ¿Por dónde hay? Muere 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 Ok Salí por donde no había Muere Uy si salí por donde no había Torretica Torretica Está descargadita No encuentro No encuentro más misiles No encuentro más misiles Vamos aquí arriba Aquí no he venido nunca Ay no inventen que aquí hay otra El problema es que no sé Cómo disparar Mira aquí hay otra Pero creo que esas no se pueden usar Oh 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 la vida perfecta Ah mira aquí hay misiles Oh torete Va yo creo que con este ya le doy Yo creo que con este ya le doy Lo dije la desposa Jeje me gusta Listo Cargamos misiles Disparamos Un poquito más por acá Control manual A la de Dios Sí Al túnel Ridículo Ridículo Ah tenía más No Menos Sí Al túnel Digamos que sí ¿Ya tengo más misiles? Sí, sí, sí Uf Qué cerquita No hay misiles cargados Demonios Me quedé sin misiles chicos Abre mis soportes Me quedé sin misiles ¿Qué hago? Gaspar, 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 Gaspar Vale, necesitamos más misiles Eh, misiles Ya, ya recargaron los misiles Ok Hay cuatro lugares donde hay misiles Si no estoy mal Listo Tengo los misiles Tengo los misiles Un disparo Un disparo Eso es lo que me hace falta Un disparo Van a ver Mejor dicho me Me van a agradecer Después de este disparo Solo Ah, ok Ya entendí Los estamos disparando Para que Si se dan cuenta Caían de la montaña Ya no vienen casi tantos De la montaña Vamos a cargar misiles Que tengo tiempo En teoría Si cargo estos misiles Ya nos cargamos a todos Si cargo estos misiles Si rompo esa montaña Vamos a ver Si, 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 si Si, vamos Si me ayudarán Vale Listo Y ahora ¿Otro? ¿Dónde? El bunker Vamos Gaspar 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 Muere maldito ¿A dónde? Uf, al puente Ah, ok Tenemos que estudiar el puente Creo que tengo otro disparo Creo que tengo otro disparo Si no estoy mal Tengo un disparo más Perros pero no veo Esto debería ser fácil, ¿no? Fuego No veo Puente Le di, le di Creo que lo moví Ahí era El puente Nuestro vida Dime que sí No puede ser esto en la vida ¿Hay más? No hay misiles Genial Vamos, vamos, vamos Otros misiles Miren aquí abajo Ahí ¡Demonios! Me cogió ¡Vamos, vamos! Gracias Vale, vale Esto está complicadísimo O sea Lo puedo hacer Pero Me está tomando más tiempo De lo que debería No hay como un Creo No hay como un punto Donde yo pueda apuntar Fácil Vale Si no es que no hay nada Que me muestre Hacia dónde Creo que ese es Ese es bueno Ese es buena Buena Perros Fue buena Vamos Esta me gustó Esta me gustó Solo que el final No tenía ni idea Cómo se hacía Victoria Bien chicos Yo creo que vamos a dejar El video por aquí Muchísimas gracias Por ver este capítulo Me gustó mucho Toda la secuencia Digamos De este segundo capítulo Porque toca disparar misiles Que es algo nuevo Que no habíamos visto antes Y los escenarios Están súper bien Realmente me gustó mucho Cómo pasamos Digamos de la ciudad A la parte así libre Haciendo varias cosas Realmente sí se nota Que hubo aquí Cómo que le metieron Más cosas Al juego Así que me gustó mucho Así que chicos Ya saben Si les gustó Dejen un buen me gusta Suscríbanse aquí En mi carita Y nos vemos En otro episodio Bye bye Chau Chau 20 Chau Gracias por ver el video.